Coyotes Trail Running es la iniciativa deportiva de Carlos Bueno que incentiva la vida sana a través de caminatas en la montaña en Cali. Angie Mesa informa. Carlos Bueno lidera la iniciativa deportiva donde la comunidad puede disfrutar de caminatas hasta el Cerro de las Tres Cruces y otros lugares. Veamos el informe. Soy el líder de Coyotes Trail Running, un espacio que hemos abierto para que la gente disfrute de manera saludable el tiempo libre. A raíz de una costumbre deportiva que tenemos varias personas conocidas, así como en enero del año anterior, en 2016, comenzamos a subir a la montaña con una propuesta muy familiar. Un espacio en el que quepan todas las personas, corredores recreativos, caminantes, senderistas, corredores competitivos. No es que tanta forma física tengas, sino que tanta costumbre de vida saludable tengas. Más allá de tu forma física, es tu capacidad mental y emocional de ver la actividad física como parte activa de la vida. Experiencia que ha transformado a nivel físico y social a muchos caleños. El solo hecho de venir a caminar y el ver el monte, el estar con la naturaleza, le cambia a uno la vida. La parte de la pierna se olvidó, o sea, lo del entumecimiento se olvidó. Ya no necesito tomar nada de medicamentos. Hemos conocido cantidades de sitios aquí cerca de la ciudad que uno ni se imagina que están cerca y uno se va caminando. Es un proyecto que inicié más que todo como un reto personal. He bajado casi ocho kilos. Es un grupo muy chévere, muy fraternal. Aquí no solamente compartimos espacios de esparcimiento, al aire libre, sino que también se comparte en familia. Es un grupo muy acogedor. Nosotros salimos martes, jueves y domingo. Entre martes y jueves cada día llegan entre 100 y 150 personas. Los domingos ya es un poco más reducido por las diferentes responsabilidades que tiene la gente y particularmente porque las salidas son a lugares diferentes. Farallones de Cali, municipios aledaños, el sector del 18, Dagua, Jamundí, Pradera, Palmira, Florida. Cuando tú asciendes a una montaña, cuando tú logras salvar el cerro, el alto, el punto más alto de esa montaña es una analogía muy importante como con la vida. Es lograr metas, es enfrentarse a obstáculos, es enfrentarse a los obstáculos mentales, a los obstáculos físicos, a las vicisitudes del ambiente, la lluvia, el terreno, los zapatos que traes puestos. En la medida en que vas más fuerte puedes llegar más lejos. Que pierdan el miedo a la parte de que será que yo voy a estar mal, será que voy a retrasar a los demás. Pierdan ese miedo, simplemente venga, camine, camine a su ritmo, poquito a poco vamos soltando. Vengan y compartan con nosotros esta experiencia de vida que ha transformado no solo la vida mía. Yo vivo lo que hago y los invito a que compartan conmigo esta gran experiencia. Informa Angie Mesa para La Voz, el noticiero de nuestra gente.